No pudiera salirme, entrar y salir y no salir nampado Pero que tan caro pudiera acostarme y mancharme las manos Siguiendo y andado, tiempo al tiempo y se pasa volando Sola que el rey, cuerdo que de casquillos quemado Uno mancha más al cachorro del tigre Su padre leyenda, el imbécil de lado Siguiendo y arruparon un calzado Que aunque me jubaná, yo me quedo callado Conmigo la ponte no rompemos cantados Pero aquí el marcado lo quedo volando Y hay un máximo del pelo chino y usted diga Que hay que hacer el labrón preparado A lo que su culpa estamos Damos pa'l equipo y no tardo mucho en el resultado Que hay cosas buenas También gustas malas Siempre de muchas mayas estando en la mafia De que de buena sangre no importa el terreno Aquí hay un palado y el campo bien parejo Y mi compa tocado se raja siempre en tu vez Me agarro y el zorro agradezco El calomero se apaga y el carbón es nuevo Me derriste su locote pa' prender el fuego Pongan las nubes de Greñal